Cuida lo que metes a tu boca. El pan es malo, cualquiera de sus presentaciones. Esos alimentos que también nos perjudican son muy importantes. Es el elemento que más nos enferma actualmente. De los alimentos que actualmente están demostrados que ayudan a disminuir esa inflamación cránea. ¿Cómo les va comunidad de Geriatría Consentido? Me da mucho gusto poder estar aquí con todos ustedes y saludarles de nuevo. Ustedes ya me conocen. Soy el Dr. Álvaro Cruz. Soy Geriatra, Tanatólogo, Psicogerontólogo. Gracias a todos ustedes por hacer este canal uno de los mejores. Gracias a ustedes por unirse. Gracias a ustedes por compartirlo. Y por supuesto recibir esta información de impacto. Como ya sabes, aquí me doy a la tarea de abordar temas que a veces son difíciles. Es cierto. Y trato de digerirlos para ustedes para que sea más sencilla su comprensión y puedan llevárselos a casa. Como ustedes también saben, los temas que abordamos aquí son temas que son primordiales en la geriatría en este 2024. Y uno de ellos es la nutrición. Sí, la nutrición. Ese plan alimenticio. Esa dieta que le llaman. Esos alimentos que a veces nos benefician. Esos alimentos que también nos perjudican son muy importantes. Y como la nutrición es muy importante, se está viniendo esta dieta que a lo mejor describen por ahí que es la dieta antiinflamatoria de alimentos que tienen que ver con reducción de la inflamación. Y de eso me voy a encargar de mencionarte en este video algunos de los alimentos inflamatorios y algunos de los alimentos que se ha demostrado que reducen marcadores inflamatorios en nuestro organismo. Muy bien comunidad, entonces tú sabes que un rubro importante que siempre te han dicho, que siempre te han comentado. Yo he hablado aquí con ustedes de la nutrición. Tenemos un video, un en vivo de nutrición. Es la dieta antiinflamatoria. Nosotros, nuestro cuerpo es un secretor de químicos, es un secretor de moléculas, es un secretor de hormonas. Aquí estoy, estamos ahorita aquí platicando y nuestro cuerpo está trabajando milagrosamente. Todo lo que nosotros vamos consumiendo, sea bueno o malo, como lo quieras mencionar, va inflamándonos o nos va desinflamando. Esto quiere decir que nuestro cuerpo reacciona. Entonces, si yo como alimentos que no son los adecuados, mi cuerpo va a estar inflamado. Y esta inflamación, todas estas moléculas empiezan a acumular a lo largo del tiempo en el cuerpo. Y eso genera enfermedades. ¿Cuáles, doctor? Artritis reumatoide, lupus, osteoartrosis, diabetes, hipertensión, colesterol y triglicéridos altos, obesidad, etc., etc., etc. Son enfermedades crónicas. Y depende de nosotros tratar esas enfermedades con el primer paso que siempre nos dicen los profesionales de la salud, que es, cuida lo que metes a tu boca. Y actualmente, están ustedes también para saberlo, es mi comunidad. He estado tomando algunos cursos y siempre hablan de nutrición. No hay un tema, un congreso de geriatría que no hablen de nutrición. Yo por eso quiero hablar de ustedes, porque son temas tendentes. ¿Qué alimentos, una vez entendida esta inflamación, y que de por sí siendo personas mayores tenemos inflamación, ¿Qué alimentos son los que se han demostrado que son más inflamatorios, que generan que nuestro cuerpo esté constantemente en estrés, con moléculas del estrés? Yo te puedo mencionar algunos. Aceites vegetales. Cualquier aceite vegetal que tú me digas, el de girasol, el aceite de no sé qué, cualquier aceite que tú consumas, definitivamente es inflamatorio. El azúcar, no importa cómo sea azúcar en el café, sea azúcar en una galleta, como sea, el azúcar se ha demostrado que es el elemento que más nos enferma actualmente en el mundo. Sí, no más aquí en el mundo. Gluten. Todos los alimentos que tengan gluten es inflamatorio. Y tú puedes agarrar un producto, sí, ver la etiqueta, y precisamente decir, es que esto tiene gluten. Sí, y tú dices, híjole, esto es inflamatorio. Y te vas a dar cuenta de que eso te puede hacer mal. Puedo mencionarte, ¿qué más? Por ejemplo, el alcohol. El pan, de cualquier tipo. Es que es integral, doctor, no importa. El pan es malo. Cualquiera de sus presentaciones. Las tortillas, incluso las de maíz, las de harina. El maíz en general como tal es un elemento que nos hace aumentar de peso. Los pasteles, los alimentos procesados, llámese los embutidos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos llenos de este tipo de alimentos inflamatorios. Y nosotros los consumimos de manera regular, pero desafortunadamente nos hacen daño. En el siguiente bloque me voy a dar a la tarea de darte una lista de los alimentos que actualmente están demostrados que ayudan a disminuir esa inflamación. No olvides que tenemos asesorías personalizadas. Manda un mensaje a nuestro Instagram o WhatsApp. Solo tienes que dar clic al link que está abajo en la descripción para ponernos en contacto y poder agendar una consulta totalmente personalizada para ti. Recuerda que es importante cuidar de tu salud durante la vejez. Vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, yo te puedo mencionar los pescados. Salmón, los pescados blancos, los pescados de cola azul, como les dicen. Son elementos que te van a ayudar precisamente a que la inflamación disminuya. Tienen una gran cantidad de nutrientes. Te puedo mencionar, por ejemplo, la sardina. Muy buen alimento. Te puedo mencionar el aguacate, que es algo milagroso. Realmente, el aguacate es uno de los mejores alimentos que tú puedes consumir. El huevo, que definitivamente, y los nutriólogos, si alguien nutriólogo me está viendo aquí, no sé. El huevo es, sin duda alguna, el mejor alimento del mundo. Sí, el cualquiera. Es una cosita así, lo partes, lo cosas y medio cosas. Y esa cosa tiene todos los nutrientes, todos los elementos que no los vas a conseguir en ningún lado. Es un huevo. Entonces, el huevo consúmelo diariamente. Él, las aceitunas, por ejemplo, las espinacas, las almendras, el alí, la maca, el cacao. Por ejemplo, los champiñones, el chícharo, el brócoli, el jengibre. Todos estos son elementos que cuando los consume una persona, porque así se demostró. A ver, usted señora va a comer todo esto y usted señor come otra cosa. Después en los estudios les sacan estudios de inflamación y se ven que las personas que consumen esto disminuyen la inflamación. A ver, esta persona se desinflamó. ¿Por qué? ¿Por qué come esto? Frutos rojos, espárragos. ¿Y esta persona qué comió? Tortilla, pan. Y todo eso, inflama. Y, ay, doctor, ¿y qué tiene que estar inflamado? Pues te vas a enfermar. Te vas a enfermar a la larga. Doctor, ¿por qué cuando en mi vejez me duele todo? Estoy bien enfermo. Pues porque no hiciste una buena dieta. Lo que nos va a curar actualmente en nuestra vejez no va a ser los medicamentos, va a ser la buena alimentación. Entonces, personas mayores, espero que a través de estos alimentos, solo algunos, puedas tomar conciencia y a partir de ahora modificar tu alimentación. Muy bien, comunidad, entonces déjame aquí en los comentarios cómo te ha ido con la alimentación. No, doctor, yo consumo todo eso malo que dijo. Pónmelo aquí, pues ya ni modo. Tú, si consumes algo de lo que te mencioné, de lo que desinflama, a ver, pónmelo aquí. Pónmelo que otro alimento has considerado tú como antiinflamatorio, pónmelo aquí porque hay muchísimos más. Por cuestiones de tiempo no puedo mencionar todo, ¿ok? Bien, también no se te olvide unirte a TikTok, unirte a Instagram, Facebook, aquí darle manita arriba para seguir beneficiándolos y que el canal siga creciendo. Gracias, comunidad, soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, soy tanatólogo, psicogerontólogo. Recuerda que tu envejecimiento saludable es mi propósito de vida y tu salud es mi misión. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima.